La Jaiba Brava juega en la Ceiba. Aficionado del Victoria, este sábado tu equipo te necesita. Victoria recibe al Olimpia y con tu apoyo buscará un triunfo. Los precios son 120 lempiras, sombra 200 y silla 400 lempiras. Aficionado ceibeño, asiste al estadio, vístete con los colores del club y respalda a la Jaiba Brava. Victoria versus Olimpia, este sábado te invitan la junta directiva del club deportivo Victoria y Deportes Televisentro, la casa de la liga 5 estrellas.